Música 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 Pus que onda gente como estaán El mapa de Aquarium, la partida Y vamos a ganar Bueno, no puedo decir eso sin Hemos ganado la verdad Pero vamos por todo Yo soy a los que no les gusta perder Y tampoco me voy primero Debió permanecer oculto ¿Qué le disparas compañero? ¡Puta lag! ¡Puta! ¡Vamos, quítate! Primera ronda ganada Háganlo de nuevo y nos vamos a casa ¡Qué pedido con ese campero! ¡Ay! La mejor forma de campear Sí, sí Campeando Segunda ronda empieza ya Vamos a por otra muerte de perdida Con esta mierda de lag En serio Ahorita iré a arreglar estos fallos técnicos No, a la verga No, a la verga se anunció Oh, no mames Candice Everdeen Muerta Mirejo ¡Wow! ¡Hostia puta! ¡Corre! No mames, párate Bueno, ya Ya, ya Hasta partieron saliendo del huevo Con esta madre Oh, se me desconectó el mando Sí, sí Esa mierda me caga Defiéndanle el objetivo Disculpen, ahí hubo un corte No sé qué pedo pasó ahí De hecho nunca le piqué yo Fue un fail Un disparo fantasma A la verga Ay, los novios ahí Todos pendejos Oh, una bala con la cuda Me acuerdo a un amigo Con la cuda La mejor pistola Agarra la bomba Pinche rapero Ay, bien, ahí ponen ahí Ahí te joden la vida Vamos a ir con el carretto Bueno, ya tengo aquí mi Pulsa visual Pulsa visual A la verga No se está escondiendo este No mames No sirve A la verga Aló, donde tiene esa madre Me la pelas Como quieran Chinita Uh La ronda 4 La mejor De esta partida Me la pelaron todos Por último aquí Nuestra japonesa Kawai Bueno, que en esos gemidos Como siempre Vamos Humillación A los black apps Y quien Ahora si Si sirve Ahora si Mira A la verga El otro mate Queda igual que yo Casi ando perdiendo Bueno Ul Crack Ok Ajá Ajá 600 Y el Hizo 5 Yo soy Yo debería de ganar A lo mejor Fueron asistencias Bueno chicos Esta se fue De mi segunda partida Con un poco De truños De poter decir Así que Un saludo Y hasta La próxima